Solo tu presencia me llenarás Y si caigo con más fuerza me levantarás Cuando estoy en la batalla Tú siempre me bendices Pues soy un guerrero Solo tu presencia me llenarás Y si caigo con más fuerza me levantarás Cuando estoy en la batalla Tú siempre me bendices Pues soy un guerrero Un guerrero Completamente armado, preparado pa' la guerra Y siempre afirmando mis pies En aquel que va conmigo Es mi arma secreta contra el enemigo Y cada vez que me he caído en la batalla Él me levanta Y si me encuentro unido en sus brazos Se me carga su amor Es sobrenatural Es una guerra espiritual Batalla de día a día La que gano con sometimiento Obedeciendo al capitán Y cumpliendo con las normas Que me llevarán al firmamento Solo tu presencia me llenarás Y si caigo con más fuerza me levantarás Cuando estoy en la batalla Tú siempre me bendices Pues soy un guerrero Solo tu presencia me llenarás Y si caigo con más fuerza me levantarás Cuando estoy en la batalla Tú siempre me bendices Pues soy un guerrero Boom Y se escucha otra granada La batalla continúa Yo pensé que esto acababa Ahora saco mi espada Que es puntante y cortante Y con mi escudo que en la fe Ahora sí que voy pa'lante Nada me hará flaquear Yo sé en quién confío La victoria tendré Yo no me rendiré Si él nunca me ha fallado En su nombre venceré Nada me hará flaquear Yo sé en quién confío La victoria tendré Yo no me rendiré Si él nunca me ha fallado En su nombre venceré Solo tu presencia me llenarás Y si caigo con más fuerza me levantarás Cuando estoy en la batalla Tú siempre me bendices Pues soy un guerrero Solo tu presencia me llenarás Y si caigo con más fuerza me levantarás Cuando estoy en la batalla Tú siempre me bendices Pues soy un guerrero Del lago cenagoso Me sacaste Mi vida Tú transformaste Por eso todo te lo dejo a ti Y no importa donde quieras que tú vayas Yo iré Y bajo tus alas Siempre estaré Esta batalla la he ganado Pero ya estoy preparado Pa' la próxima que venga Así que next Nada me hará flaquear Yo sé en quien confío La victoria tendré Yo no me rendiré Si él nunca me ha fallado En su nombre venceré Solo tu presencia me llenarás Y si caigo con más fuerza me levantarás Cuando estoy en la batalla Tú siempre me bendices Pues soy un guerrero Solo tu presencia me llenarás Y si caigo con más fuerza me levantarás Y si caigo con más fuerza me levantarás Cuando estoy en la batalla Tú siempre me bendices Pues soy un guerrero Y es que somos guerreros espirituales Esto es una batalla de día a día Contra principados y potestades FTM Radio con DJ Mario Para tu gloria los guerreros 2 G.I.L. G.H. Records G.I.L. G.I.L.